bueno y si nosotros seguimos derecho hacia allá pues vamos es el camino que va hacia la presa pero hoy lo que queremos ver o lo que quiero ver es entrar aquí por aquí se entra se entra o se entra bueno se entra a las tierras de lo que fue el rancho de santana se acuerdan del rancho de santana cuántas vacas no había era un rancho que perteneció administrado por la familia serrano y ahí era donde ordeñaba a mi tía gabina mucha leche me acuerdo haberme venido caminando chiquillo aquí ir con mi tía gabina y ayudarle a un becerro y me regalaba una botella de leche y algún queso entonces ahí está el rancho santana hoy propiedad de mi tío ángel serrano entonces vamos a ir a entrar vamos a ir a ver a ver cómo cómo va la la y la la obra esta porque por ahí va a pasar por el puro rancho santana vénganse vamos amigos pues llegamos a lo que es el las tierras de el rancho de santana el que fuera uno de los ranchos ganaderos más grandes de la hacienda de chilapa en su momento aquí y tenía varios aquí era uno estaba mi tía gabina por allá papilas había otro los venadillos habían varios pero ahorita estamos en tierras donde va a pasar el canal miren como ustedes pueden ver ya desmontaron ya están abriendo el camino allá atrás es donde andábamos el otro día hasta por allá y allá es lo lejos se ven las máquinas entonces pero ahorita estamos en tierras del rancho de santana que les digo y se acuerda de este rancho aquí entrabas hasta por aquí si vemos aquí está la puerta bien aquí iba aquí un camino para allá pero a partir de aquí cuando cruzabas esto aquí aquí entrabas ya de aquí para que empezaban los corrales unos corrales grandes por ahí en el centro por ahí debe haber un había un tiro un pozo de agua que ya lo aterraron hace mucho tiempo pero por ahí debe haber salido a no crean que no todo está el rancho santana las casas de mi tía estaban por allá más adentro allá en el monte quien se acuerda haber venido aquí el rancho santano pero miren se acabó el rancho santana no por esta obra no ya el rancho santana ya se había acabado pero miren desde allá viene la travesía nosotros el otro día pasamos allá ya pasamos por aquel lado en la moto fue el otro vídeo entonces este aquí es donde va a pasar toda la tubería enterrada y no más todo lo que están tumbando árboles grandes todo pero es como les decía todo esto que están ocasionando ellos pagan indemnizan a la a los dueños de estos terrenos no sé por qué están ya no más máquinas grandes y ya no sé si se alcanza a apreciar pero ya se ven las góndulas está parado hoy porque hoy es domingo aquí si venimos entre semana todo esto en el máquinas mucho camión y todo pero miren ni por dónde entrar hasta el rancho santana a ver vamos a ver aquí medio pararnos aquí porque ya no hay nada está el montado todo allá donde estaban las casitas hoy huele a alguna vaca muerta entonces por ahí todo eso estaba en las casas de mi tía ya gabina entonces bueno nada es para siempre ahora es cierto vamos a ir a caminar para allá le vamos a dar vuelta para allá a ver a dónde salimos entonces esta es la obra del canal centenario en tierras de paso real de tierras de paso real abriendo camino para para enterrar la tubería este no es un canal abierto este es un tubería enterrada y como les decía acompañan esos caminos de acceso que es aquel que vaya por donde veníamos ahorita que va para la presa ah que chulada ni como votar por los de antes con todas estas obras no 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 se crean no es política ni mucho menos simple y sencillamente pues es una obra del gobierno federal que les decía viene a pues ayudar a los agricultores a los ganaderos principalmente todas estas tierras bien tierras secas tierras malas veanlas nomás ahorita a que vean tierras que no producen ni zacate para empastar en este tiempo por lo caliente estas son las tierras las empastan el zacate no aguanta ahora en mayo porque no hay agua aquí no echas maíz no echas nada porque no hay agua pero con este tubería con estos que no ya imagínate ahora si nomás le vas a abrir a la llave claro también se dice que el agua no va a ser gratis tienes que pagar una cuota verdad como en todos los sistemas de canales de riego bueno pues aquí estamos parados en el rancho de santana llegamos aquí donde van aquí hasta aquí esto nos tienen abierto ahorita caminos de paso real camino hacia las presas este pedazo se solía llamar las habas quieres saber donde estaban las habas este pedacito de de sección y aquí decías hay cuidado cuando pases por las habas porque hay asustas si pasas en bicicleta se te subían este sentías que se te subía alguien en la parrilla bueno esas son historias pero desde allá ahorita estamos aquí al lado de esas máquinas pero donde están esas máquinas pues ahí viene el camino hasta el otro camino de acceso el que va para allá para la para la vía mira entonces todo esto que va a venir el la tubería enterrada de aquí se va a ir hasta chilapa por aquí va a cruzar todavía esto sigue para allá la chilapa y nosotros nosotros si seguimos el camino que ahorita vamos a ver cómo sigue pero yo creo que hasta aquí es donde va la obra ahorita de aquí para allá de aquí para allá porque para allá no se ve todavía que le hayan hecho mucho entonces hasta las habas ya viene el camino estas eran las habas aquí pasabas y había árboles grandes muy todo esto estaba muy cerrado aquí está aquí pasabas y luego la gente ya cuentan leyendas historias que aquí les te daba miedo pasar porque te te asustaban se te subían a la bicicleta los caballos no querían cruzar son historias buenas de hecho voy a qué bueno que dicen ahorita de las habas voy a buscar a ver quién me cuenta algo de las habas qué bonitos pájaros vamos a oírlos entonces pues la raspada hasta por aquí va ahorita vamos a caminar un rato ya a ver si hasta dónde pero bueno ya por allá ya es la presa luego vamos a ir a la presa monta el pájaro ándale las habas jajajajajajaja no silencio Bueno, mejor nos vamos No vaya a ser que todavía Quede ahí por ahí algo Algún espectro, algún animal Pero mira, mucha esta obra Vean nada más los árboles que arrancan ¿Eh? No crean que andan con cosas Que le vamos a sacar la vuelta Que por muy grande que esté Vean nomás Sacaron un Troncón grandísimo Uh Aquí ha de haber estado uno de los cuanacastes Uno de los cuanacastes más grandes ¡Adiós! Ahí va José Ahí, Julissa Esto es una chulada, mira Pero mira nomás Esta gente viene de la presa Esta gente viene de la presa ¡Ajá! ¡Al bateo! Graciela ¡Ah! ¿Por qué no fuimos a las mojarras Arandeadas por allá de la presa? Bueno, por otro domingo Nos vamos a acomodar nosotros también Bueno, pues entonces desde aquí Desde aquí empieza hasta ahorita Hasta aquí van Yo creo que ya esta semana Ya le van a dar todo eso para allá ¿Eh? Chulada Viene esta gente caminando, mira Ahí va Pero bueno Una obra Que le están dando Buen seguimiento Le están poniendo muchas ganas ¿Sí? Amigo ¡Eja! Bueno, pues vamos a ver para la otra semana A ver ¿Qué sigue? Oye, pues nos va a quedar el agua cortito Nosotros, ¿eh? A tu servidor Ah, mira Qué chulada También nos vamos a beneficiar Pero bueno Entonces ¡Ah!